¡Ay, Dios mío! ¿Dónde dejé esos papeles falsos, digo yo? Porque me dijo que temprano, y si no, van a ir a un otro lado, me dijeron. ¿En dónde dejé esos papeles, digo yo? ¡Ay, Dios mío! ¡En todo se me olvida también! ¡Qué maldito papel! ¿Dónde está, pues? ¡Puchica! ¿Dónde dejé ese... ese folder, pues? ¡Qué legracia! ¿De dónde lo he metido, pues? ¡Ay, la gran puchica! Ese niño se me va a ir, se me va a escapar, porque me dijo que madrugada, si no, iba a ir a un otro lado. ¡Ay, la gran puchica! No solo que me dijo que viniera temprano, y yo que me ha ido. Este papel es falso. Lo voy a babosear a ese hombre atalentado, porque no. Siempre he hecho, ¿sí? Y hoy tengo que ser otra vez igual. ¿Dónde estará, pues? Nada. Aquí primero voy a echar un piquetazo de lacrán, y yo que ni ha ido esos papeles falsos. ¡Puchica, mía! ¡Ah, qué burro! Aquí están, ven. Es que yo soy siempre bien bruta. Aquí. Esto es, pues, ven. Hoy sí, hoy sí voy a hacer, lo voy a asparantar a ese hombre, porque mi cuenta se va a ganar esa guambao. Que hoy sí voy a dar eso, para que él haga mi trabajo. Si no, no lo va a hacer mi trabajo bien. Yo quiero ir a traer mi nieto, porque si no es esto, no me va a sacar mi nieto. Ahorita sí voy a ir con esto. Esa, mi mamá, que tanto habla, mi. ¿Qué está haciendo, pues? Rasguñando. Está el colchón ahí, ni modo que será que el piso está buscando. Como ella le gusta el piso. Para, para, mamá. ¿Qué está actuando ahí rasguñando el colchón? ¿Ah? ¿Qué está haciendo ahí, pues? ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí acá? ¿Ah? Se está escondiendo. Ay, que como pica la espalda aquí. No, mentira. Eso ya ha pasado. No, de veras, la espalda me pica. No, mamá. ¿Qué tiene ahí, pues? ¿Qué está haciendo? Pues me está apuntando cosas que yo no sé. Nada. ¿Qué voy a tener aquí? Nada. Solo mi narga, nomás. Sí, pero aparte la narga hay otra cosa ahí. Ah, es que... ¿Qué fue? Es una partida de nacimiento del nene. ¿Y para qué lo quiere? ¿Ah? ¿O qué lo quiere? Para ir a sacar otra nueva. Para la cara de ese mamá. Usted no me está mintiendo, ah. No. Usted sabe para qué lo quiere. No. ¿Por qué se le da? ¿Para qué fotocopia? Para sacar otra partida de nacimiento del nene. ¿Y por qué otra? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene de él, pues? Es que no sirve, ya se venció. ¿Sirve, pues? No sirve, ya se venció. No sirve. Para la cara. Usted sabe qué me está apuntando. ¿Qué va a hacer, ma? ¿Nada? Para la cara, mamá. Yo no voy a hacer nada. Ya veo que ni confianza me tiene, que me dice las cosas y yo a usted sí le digo. No, hombre. Ya, ya voy a venir ya. Voy a ir a sacar un higero. Ah. Ajá. Ya voy a regresar. Vaya. Ella me está ocultando algo. Voy a averiguar qué es lo que me está ocultando ella. Esa burrilla me descubrí allá. Con poco me hallaba. Vaya que no se dio cuenta. Si no, me meto a burrilla. Solo yo sé qué es lo que estoy haciendo. Moviéndome. Pero ellos, bien gracia y tranquila, no se dan cuenta que hace falta el niño. A ella le importa. La cosa es de que no le vale nada ni triste, ¿sabes? Miro yo con el niño. En cambio yo sí estoy bien triste. Y a ella le vale todo. Más bien que otro se va a poner a hacer. Así para abrir la cuchara con los hombres si es buena ella. Ahí sí pone la canoa. Ay, qué plástico. Aquí tengo el papel. Ni cuenta se dio la... Ya me descubrí. Vaya que no me descubrió. Me voy a ir rápido mejor. Bueno, me llegó el gran día esperado, hombre. Voy tan a saber qué es lo que pasa. Yo creo que no ha venido esa vieja. Ahí está, vieja, en calidad. Voy a poner bien esto, cómodo. Oye, pues si me tiran un bebalazo, estoy bien preparado, porque... Esa vieja no ha venido, hombre, puchica. Ay, de sombrero. Ahí está. Ahí está. Ahí está, no, ve. Pues si ya, por mal. Qué bonito es darse cuenta de un caballazo que me gusta a mí, porque soy vaquero. Y este es de oro, porque eso lo mandé a hacer especialmente para mí, de oro. Ojalá que no me esté baboseando esa vieja, porque no estoy jugando yo con ella. Porque conmigo nadie juega. Y creo que ella tiene que estar aquí al listo, porque si no, yo me voy a otro jale, porque tengo que ser mucho jale. Tengo que ser yo a la mesa, que chulo. Luego te lo voy a mandar a poner mi nombre, aquí ve tan hielo, porque quede más calidad. Bueno, viene a ver allá, si han venido los patojos, porque tienen que estar buenos, listos para jale. Tienen que estar bien asegurados con las armas cargadas y todo, porque si no, nos van a llevar la chingada. Ay, bueno. Esta si nos vamos, pues, porque no creo que esos maderos no puedan contra nosotros, porque nosotros somos más pesados. Hijo, yo creo que ya están allá mis seguridades, ya están esperándome allá afuera, cagado todo, porque va a estar buena esta cosa, hombre. Esto va a estar pesado. Esos maderos de un solo me los quiero, el cutete ya, de un solo balazo me los quiero y ya le doy el hijo o el nieto, saber qué es, va, pero no me explicó bien. Y agarramos las varas y nos vamos para otro jale y me siento algo estresado, porque ayer ya tarde salí, fuimos a chingar los culitos también. Estuvo bueno, los culitos de, fuimos a chingar las colombianas. Uy, me voy a descansar a mi rato aquí, porque esa vieja no se apura. Ay, qué vida la mía. Ay. Ay, qué calor que hay. Bueno, aquí vive, ya voy a llegar donde vive ese desgraciado, pero lo hago todo por mi nieto. Yo quiero recuperar a mi nieto, pero de aquí tengo que babosear a ese hombre también. A ver si no va a echar de ver, no creo que va a echar de ver esa cosa. Este hombre es algo guambado, se mira que gran seguridad que tienen ahí, pero son unos guambados. Yo soy el que voy a salir de adelante. Y el jefe no sale, vaya, ya es tarde. Ya es bastante tarde, todavía está cambiando algo. Yo que está cambiando, digo yo, porque se echa su bañadita, primero y ahí sale. Mira, la hora ya es tarde, ya no importa. Pero lo importante es que nosotros estemos aquí ya, mira, es lo importante. Lo bueno es que nosotros estamos aquí, ya llegamos temprano y si él no sale, pues es él. Además, nosotros ya estamos ganando ya. Pues sí. A buena mañana estamos nosotros aquí y él todavía no se ha alistado. Pero no importa, con que estemos aquí nosotros puntual es suficiente, porque ya ahí... Y hoy tiene que venir la doña. Sí, así quiero, pero el mirar ni la doña se ha acercado tampoco. A ver, si no solo me tiras a esa vieja, o tal vez no joder al jefe que diga. Solamente, fíjate. Con nosotros que no se meta, porque nosotros ya que le damos plomo. A ver, que nosotros matamos a cualquier pizarro. Esta mi niña tiene ganas de matar gente ya. Pero ahorita sí, hay que irnos con todo, mira, porque hoy sí, como la señora dijo que va a dar un terreno, pues hay que también hacerle frente a vos y matar también a los pisados, a ver cuántos son, porque también como dijiste, mira, la nena también ya quiere andar matando a cualquiera. Así es, güey, hay que ir con todo, porque hay que ir quebrando a esos maderitos desgraciados robagallinas. Ay, me escuché un brillo por ahí. Ay, me asusté. Ay, quedando bien de mi lado, porque me fui a echar a unas tres chavas, una colombiana y una venezolana y toda esa onda. Y una mexicana también me fui a echar. Estaban buenas las chavas. Qué grande, nada, pero voy a ir a ver ahí afuera a ver qué. Oye, ya llegaron la señora allá, porque si no, solo paja me está metiendo esa señora. Buenos días, jóvenes. Buenos días, patrón. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo amanecieron? Son 200, jefe. Siéntese, por favor. ¿Y la señora qué no ha venido todavía? Mire, jefe, esa señora a veces no nos mintió, patrón. ¿Por qué? Porque no ha venido, dijo que iba a venir tempranito. Mire qué hora son ya, no viene, no se hace presente. A ver si no me entieras, está diciendo. A ver si no me entieras, está diciendo. A ver si no quebrárselo quería también ella, usted jefe. No sé si te quería preguntar, de verdad, ese terreno es de ella o... Ella dice que sí, pero la escritura no lo hemos visto, patrón. ¿Será que no es de la mamá? O del papá. A ver. A ver, pero de todos modos, no importa. La onda es que nos dejen, pero la aventura se llama. Yo creo que no tengo problema, ¿no? Porque anteriormente esa señora, fíjate que... Saber le estaba vendiendo el terreno a su papá y a su mamá, vos. ¿Ah? Y con una hermana, eran las dos. O sea que esa doña estaba vendiendo el terreno. Sí, estaba vendiendo el terreno. De su papá, pobrecito, de su papá, vos. Pobrecito, el señor luchó para tener el terreno y guía a los jueves, los va a vender. Yo creo que estaba metido en deuda y en bancos, por Dios. ¿Estaba endeudada? Sí. Por eso. Tomó cada quien con su vida, patrón. Pero con que nos traiga el papel, vamos a hacer el nombre y le vamos a preguntar cómo se llama ella. Sí. Y vamos a hacer el nombre. Si va a hacer el nombre de papá, está fregado, vos. En eso... En el título sale Andrés, dice el papel. No, 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 no. No, no, no. ¿Y ustedes cómo amanecieron o no amanecieron? Ah, no, no. No, nada. Todas buenas las chavas que nos fuimos a volar allá. Ay, Dios. Esa venezolana, jefe, cómo se. Mira, man. Yo le he hecho una guiringuita también. Ja, cotorra blanca, no es jefe. ¿Qué más? Este solo buscando a Morena le gustaba. Ah, negritas me andaba buscando él. Ah, sí, olvidado. A las negritas le gustaba a él. Más mejores las Morenitas. Ah, sí, olvidado. ¿Qué hacen ellas? A peor, para hacer... Olvídatelo. Ah. Como le venía por la licuadora. Ah, que están buenas. Están buenas. Todas las mujeres están buenas, man. Por eso nosotros luchamos para esforzar. Después nos vamos a relajar allá con las mujeres. Ya no es una leonita. Va a esperar que venga la señora. No, no está metiendo casaca, man. Aquí es donde vive ese bandido. Sí, aquí es. Voy a tocar el timbre. O no, bien es timbre. Ya no suena suavosada, creo yo. Ya no suena. De balde que tienen pisto y no compran nuevo esa cosa. Hasta ahorita sonó, ve. Hasta ahorita sonó. Gracias por ver el video.